¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Esta vez nos dedicaremos prácticamente al 900, la música clásica contemporánea, y escucharemos, para iniciar, un brano tratado de Cinder & Scorrer de Debussy, intitulado Conec of Skateboard, y es prácticamente influenzado por la música nera, por la música americana de Pina Capa en ese periodo. Debussy lo escribi prácticamente por su hija, imaginando la babolina de su hija, que danza este strano que el cuore. Música 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 Música